Para la gente que se está sumando a la sintonía, estamos contando en exclusiva, Kenita Larraín se casó el 10 de junio. La imagen que teníamos en pantalla es Sergio Ader, la estamos viendo ahí, el actual esposo marido de Kenita, que es 5 años mayor que ella, tiene muy poquita diferencia de edad. Y hay que decir que Kenita siempre mantuvo esta relación muy cuidada, muy... no sé si decir en secreto, Jaime, pero ella no quería hablar de este tema. Yo muchas veces me acuerdo de él le preguntaba a Kenita en notas, por ejemplo, o a través de WhatsApp, y me decía... Estoy súper feliz, estoy súper tranquila, pero no estoy en la tele, por lo tanto no voy a exponer a esta persona que también... Oye, solo me están diciendo que es imposible que ella haya hecho esto así como de ganada, de las 12 de la mañana, porque ella tiene que hacer las dos cosas, por eso yo pensaba, estaba pensando después de decirlo que en realidad no se puede, porque yo me acuerdo haberlo hecho, digamos, que hay que hacer la manifestación y después la información en donde tú ratificas que sí quieres casarte, porque lo haces varias veces, porque como te guardan la hora, digamos... ¿Viste? Si es lo que yo te decía, si mi hermana se casó, efectivamente ella tiene que haber pedido con tiempo... O sea, hizo todo como... No es mal. Y por lo mismo, Michael, ¿cuánto tiempo llega esta relación? Porque de verdad, ¿sabes qué? Yo voy a buscar la fecha exacta, pero... A ver, me parece excelente como lo hizo esta vez María Eugenia Larraín, de verdad, porque finalmente no mediatizó nada... Ahora hay que decir que las dos veces se casó así, pues si lo del Chino Ríos también fue... Pero se supo, pero lo del Chino Ríos... No, se supo cuando se estaban casando... No, oye, el paparaseo, acuérdate del paparaseo en una tienda video... No, pero cuando se casaron, a eso voy. Ah, no, no, sí, pero... Cuando ellos se casaron también fue así, de sorpresa. Pero la relación fue mediática, a eso voy, la relación fue mediática. Esta relación no es mediática, por lo que nos cuenta Michael, es una relación que ella mantuvo en absoluto secreto... Está claro, y en ese sentido tiene mucha coherencia. A lo largo del proceso de toda la relación con su pareja tiene mucha coherencia también este paso importante que decidieron dar, que finalmente, sin medios, sin tanta espectacularidad de por medio, hasta el minuto, es lo que estamos viendo. No, y además fíjate que la coherencia tiene que ver con lo que ella ha estado planteando en su último tiempo. Efectivamente, esta Kenita Bode, la que hemos hablado tanto, parece ser que es verdad, digamos. O sea, está en... Está bien, sí, tenemos un Twitter y un popurrí de imágenes de la pareja que vamos a pasar a revisar en un segundo más, que estamos entregando a la sala de dirección, pero Camila, tenemos a Lilian Santibáñez. Muy bonito es lo que dice, porque dice, hashtag, intrusos internacional, ahí tienen, sin show, felicidades, arroba Kenita Bode. Muy simpática y sencilla, que sea muy feliz. ¡Eso! ¡Oye, mira, ojo! Sí, felicidades, un dueño. Nosotros estamos muy contentos porque, primero, yo me acuerdo haber leído una columna en el verano, donde Kenita decía como que no iba a encontrar nunca el amor, que yo encontré que era terrible la columna. Yo me acuerdo que la leí y dije, chuta, que es heavy. Cuando ella escribía para el diario la... Cuando ella escribía para el diario Hoy por Hoy y la estrella, ¿no? Sí, 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 sí. Y fue, ¡ay, qué terrible la carta que ella escribió! Así como, nunca voy a encontrar el amor, nunca. Era como así. Y ahora, saber que se casó con una persona así, de una manera muy sencilla, ¿no es cierto? Sin aspavientos, sin grandes cosas. Estamos mostrando el minuto exacto en que Kenita estaba esperando para que la llamara al oficial del registro civil y uniera su vida con su nuevo amor, digamos. Oye, con respecto a lo que preguntaba Jaime, octubre del año 2014, empiezan a salir las primeras informaciones de prensa, o más bien las primeras imágenes que un equipo capta, Kenita Larraín, con el señor Ader en un aeropuerto. O sea, esto fue un amor bien fulminante también. Ahí se empieza a hablar de esta relación Kenita-Ader. Desconozco, Jaime, si viene de antes o cuánto tiempo llevan específicamente, pero en prensa empezamos a hablar en octubre del 2014, más o menos, de esta relación. O sea, desde que se empezó a mediatizar esta relación, fundamentalmente desde el lado de la prensa, porque no hemos hablado todo el rato, no del lado de ella, no ha pasado mucho, no ha pasado un año. No, por no. No ha pasado un año. Lo que habla, finalmente, muy bien de ella, nuevamente. Cuando uno ya tiene 40 años, sabe perfectamente lo que quiere y sabe que esa relación es distinta al resto, ¿no? Absolutamente. Hay que decirle lo mejor a Kenita. Yo estoy feliz, de verdad. Sí, yo también. Porque, no sé, yo siento que esta cuestión es finalmente poniendo ya más del lado de Kenita en este día que finalmente celebramos y nos ponemos contentos todos por ella, esta lecera de los memes que nos hace reír, no solo de Kenita, sino de memes en general. Sí, obvio. Pero también hay una cizalla con ella. Y eso afecta mucho. Yo creo que eso también le tiene que haber afectado. Por supuesto. Que todas las situaciones salgan a ella. Y eso habla muy bien lo que tú estás comentando, Kami, es súper relevante porque habla muy bien de esta pareja de María Eugenia. Oye, quiero decir algo. Es que es un tipo que en definitiva logra sobrepasar un estigma súper maldito de parte de la sociedad chilena con respecto a María Eugenia en la raíz. Hay un par de personas que nos escribieron, oye, Kenita siempre nos mintió porque había nacido en 1968, después de ver el certificado. Lo que decirles es que no, Kenita nació en 1973, lo dice el certificado, el que nació en el año 68 es el marido. El marido. Él es cinco años mayor que Kenita. Para que vean que, de verdad, para aclarar ese punto, digamos. No es que Kenita no haya mentido toda la vida. No, no, no. Es que se ven corridos. Se ven corridos, pero efectivamente la... Oye, completar un poco la información con esta historia de amor que les venimos relatando en forma exclusiva el día de hoy. Ya está confirmadísimo por múltiples fuentes. Tenemos el certificado, además. Él es un empresario del mundo de la moda, Bobito. Él es argentino. Tiene una tienda muy conocida. Tiene una de estas tiendas que creo que por eso se conocieron con María Eugenia. Creo que ella en algún momento, no sé si le tocó desfilar o fue a pedir canje a esta marca de ropa y ahí ellos se conocen y empiezan a entablar esta bonita amistad que después de muy poco tiempo, un año de relación, ya se concreta en algo más formal como es tener un matrimonio. Ya qué bueno. ¿Tenía que yo van a tener hijos? Yo creo que Kenita siempre ha querido tener hijos. Yo siento que ella como que tenía muchas ganas de concretar una familia. Lo que pasa es que como bien decía Jaime recién, ella ha tenido que convivir con un estigma que puede haberse lo buscado o no, da lo mismo, pero ha tenido que convivir con un estigma que no es fácil. O sea, recordemos que todos los memes que Kenita tiene... O sea, perdón, no hagamos los lesos. Los memes son finalmente, vaya, como muy bien decía la Cami, que nos pueden hacer reír y todo, son súper ofensivos si es que uno los ve con altura de mirada, súper ofensivos. Porque es como, ¿sabéis qué? Es casi como una tragedia. Bueno, porque el meme clásico es, tengo que decirlo, yo también estuve con. De verdad, es súper perfecto. Es tan clásico como el de la rana René. Exactamente, ya es casi en ese sentido. Por eso me habla muy bien, por un lado, de esta pareja que logra sobrepasar todo este estigma y de ella también que supere una situación que probablemente ella misma se había autoimpuesto de un estigma que yo creo que uno tiene que pasar justamente para evolucionar. Y ahí estamos viendo imágenes exclusivas de ellos dos en el aeropuerto. Me imagino que en el momento en que nosotros, como intrusos, supimos que ellos tenían una relación y que, bueno, y que no habíamos podido confirmar realmente hasta ahora que supimos que se casan. Oye, al revisar su cuenta de Twitter, que es Kenita Bo, María Eugenia Larraín, tiene 70 mil seguidores, ella tuiteó hace 17 horas un mensaje diciendo que esperaba a la gente en una marca de casinos en Valdivia donde iba a hacer un show a las 22, 30 horas. Este show fue ayer. O sea, ella se casa el miércoles, hizo un show en honor a ti, ya tiene 50 años, en este casino de Valdivia. Igual es extraño todo, ¿eh? Porque, y la luna de miel y esas cosas. Bueno, quizás es nada. Yo creo que hay mucha gente que se ha casado y que se ha tomado la luna de miel mucho después. O sea, no tiene por qué. Sí, porque además uno tiene como ese interés en que las cosas sean de la manera como tradicional. Todo lo contrario, ella fue, ¿no es cierto?, cuando pidió la hora, decidieron casarse. Mira la, o sea, yo he visto a Kenita Larraín más producida para venir al programa que para casarse. Oye, y yo pensé que el día que Kenita se casara iba a ser de azul. Estás pensando lo mismo, Camila. Yo pensaba que se iba a casar de azul, Kenita. Y si ya debajo tiene algo azul, no sabemos. Pero me encanta su sencillez, esto es real. Real, porque nadie sabía que le iba a paparasear, ella no sabía eso. Entonces fue realmente como que sorpresía. Y creo que ahora sí va el dicho, lo primero que encontró. Porque recordemos que para los cumpleaños, que ya también te acordaste de esto. Sí, 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 me da risa. No, ella es la protagonista de su cumpleaños, va, ha ido, de Cleopatra creo, de Sirenita. Sirenita y cómoda. Darte el trámite de manifestación e información. O sea, puede ser rápido. Qué buen dato. Qué buen dato. A lo mejor entonces realmente fue... Puede ser rápido. Claro. Ya vemos a alguien del registro civil. Sí, sería bueno saberlo en realidad. Y sería bueno saber... No tengo minutos. Ya, eso es. Ya, eso es. Ya, me va, ya, me va. A lo mejor les vino la onda. De repente esas cosas como en la verga. Oye, ¿vamos a casarnos? Ya, ¿cacémonos? Papá, ¿podéis venir? Oye, Juanito, ¿podéis venir? Vamos, casémonos. Y a redes sociales la gente pura buena onda le tira a Quenita a la raíz. Qué bueno, qué bueno. Pura buena onda. Oye, tenemos un mensaje en Twitter, Jaimito. Grande Quenita se casó en secreto, sin parafernalia, con separación de bienes. Tremendo vino, felicidad. Por supuesto, con el hashtag intrusos internacional. Y en este caso la relación también es internacional porque entiendo que el galán es argentino, ¿no? Sí. Así entiendes muy bien. Exactamente. Oye, este tema, por supuesto, ahí lo estamos viendo al marido en imágenes, por si ustedes se vienen sumando a sintonía. Quenita se casó hace dos días en el registro civil del logo Arnechea. Ya está en nuestro poder el certificado oficial que confirma justamente este enlace. La gente está muy contenta, Cami. Yo creo que esto es algo que nos golpea a todos. Sí. Una noticia que es inesperada. Además que él es... Bueno, bueno, pero bueno. Porque él es realmente... No, 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 él es un vino, un churrazo, un morocho maravilloso, alto, como con ese pelito simio, como desordenado, como que me estoy levantando, pero igual me eché un muso, una cosa muy rara. Y encuentro que se ven grandiosos juntos. De verdad lo mejor, lo mejor para este matrimonio. Señora, sí, señores, porque te contamos en exclusiva en nuestro programa. Tenemos el minuto exacto en que Kenita se casó. Todo el mundo se está subiendo a esta noticia que es el minuto primero. Pero, pero...